A ver, te he traído dos para que elijas rápido. ¿Ya te has vestido, tío? No me voy a llevar ninguno. Este año no me pienso bañar. A ver... ¿Qué te pasa? Pues que nada doles, tío. Eso pasa. Y ningún bañador me sienta bien. Así no voy a llegar nada. ¿Pero cómo que no? Si te vas a poner las botas en San Paul, chaval. Oye, que para ligar no es importante el bañador que lleves o la ropa, ¿eh? Lo importante es que hagas reír a las chicas. ¿Así te lo agaste tú a mi madre? Uy, no, yo creo que con tu madre fue más por agotamiento. Venga, va. Hagamos una cosa. Yo te voy a comprar uno de cada y en San Paul eliges tú. ¿Vale? Vale. Venga, que vamos a llegar tarde, tío. ¿Sabes? Me alegra que estés de novio de mi madre. Me caes bien. Se podría decir que casi te quiero. Tú también me caes bien a mí, chaval. No, 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 no. Tenemos un telediario de mierda. ¿Sois conscientes, no? Cualquier episodio de Barrio Sésapo tiene más morbo que esto. Lo del aviso de bomba, nada. Parece que no va a ningún lado. Tenemos el viaje de los reyes a París. Las imágenes han llegado ya. ¡Alejense, por favor! ¡Alejense, por favor! ¡Alejense, por favor! Sí, 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 tenemos razón. ¡Joder! Barcelona, grandes almacenes. Se ha explotado la bomba. De momento, tres muertos. ¿Por qué coño no han desalojado si tenían el aviso? No lo sé, Toni, no lo sé. Ha sido esta, ¿no? Algo gordo, os lo dije. Están preparando algo gordo. ¡Joder! Pomme con Pilar. Me da igual que esté reunida. Pomme con Pilar. Ha habido un atentado de la hostia. Vamos a parar la programación. ¡Alejense, por favor! ¡Alejense! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡Alejense! ¡Salga, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salga! ¡Vamos! 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 ¡Salga! ¡Salga! ¡Másico! ¡Alejense! ¡Vamos, salgan del centro! ¡Salga, salga! ¡Salga! Gracias por ver el video.